Cuando te veo a partir, tratan de borrar esa desilusión Levantan su vuelo, fijan su mirada y descargan su coraje Son muchachas muy bonitas, traen la sangre desgastados Se sabe son sinaloenses, Sinaloa los vio nacer No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en vez de un antro te lleve a bailar tambora Y es que me tienes tan enamorado Y por ti estoy capaz donde baila reggaetón Pero ahora, todo el continente Es territorio de los buetres Es de los buetres Estoy tomando sin control, estoy tomando sin parar Como hambrientos del desierto, con sus garras afiladas y su pico ensangrentado Llegan los buetres de Culiacán Son los buetres de Culiacán Con planchos en la sierra, bonitas se ve la siembra Tendrán cilos y virales, oye, jugándose en la sierra Toda la gente contenta, dice que va por la arena Si sacamos de un kilo, nos vamos pa' gozar Ya que los haya vendido Nosotros vamos a piscinar Y para ser compartidos Nos vamos pa' gozar Por un puñeca mi raza Mi mamá de vos con tu banda Me tocaba el día a visitar Te toqué una semana Noches días sin parar Para que así nos olviden Y más luchas con ese ar ¡Vamos mi gente, sigo! ¡Vamos mi compa Alfredo! Argentina es muy bonito, sabiéndolo disfrutar, porque es una mesa mesa, y todo el mundo da, quiero un oído muchas cosas, que ayudan a los demás. Ya no se asusten cuando llegue un confort, aunque una escuadra con grandes salga de mi pantalón, no soy normal, no tengo corazón, aunque el gobierno me persiga sin control. No tengas miedo, porque soy destinado, que me estoy llorando, te lleve a bailar tu bola, que me pierdas la nueva en el morado, que me han dicho en campanas, que baila reggaetón. No te preocupes mamacita, todo está bajo conmigo, todo está bajo conmigo, todo está bajo conmigo. No te preocupes mamacita, todo está bajo conmigo, todo está bajo conmigo. No te preocupes mamacita, todo está bajo conmigo, todo está bajo conmigo, todo está bajo conmigo. ¡Ey! 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 ¡Míralo! ¡Eso! Yo ya no sabía bailar reggaetón ¡Ánimo! A ver viejón, el vato no se oye viejón ¿Qué está pasando por ahí? Necesitamos que esto se oiga bonito Para que la gente Disfrute por acá la música de Winters Para ahí está Para el disco de la tuna, para la familia Chaydez ¡Ánimo! ¡Saludos a ustedes! ¡Urmán! ¡Continamos!